Hola, buenas. Esto es Cinemateca Cochamba y Fermi nos va a dar la brasa. Pues resulta que hace un par de semanas o tres vi una boda explosiva. Sí, qué pasa, la he visto. Tengo un mal presentimiento. Vamos con el argumento. Una pareja de cincuentones que se hacen pasar por cuarentones se van a casar en una isla no tan remota de Hawái, pero se complica la tarde porque unos piratas interrumpen la boda para pegarles el palo. Está protagonizada por Jennifer López y por Josh Duhamel, el típico actor con cara de nada, con cara de nadie, que te suena de algo, no sabes de qué, pero no sabes su nombre. El resto del elenco lo completan la mítica actriz brasileña Sonia Braga, como la madre de la novia, Jennifer Kulich, la madre de Stifler, como la madre del novio, Chek Marín, el mítico de Chequichón, como el padre de la novia, y Lenny Kravitz haciendo de Lenny Kravitz como el exnovio de la novia. Y he de decir que el trailer está muy bien hecho, si la vi de noche, pero la podría haber visto al mediodía tranquilamente. Utiliza una técnica de guión mil veces vista en mil y una películas en la que una cualidad o una característica en un principio es significante de un personaje, luego es indispensable para desentrañar la trama o parte de ella. En este caso, está muy bien utilizada, está muy bien insertada. Pero esta película no deja de ser un vehículo de lucimiento para Jennifer López, si es que tiene que lucirse. En cine no sé, igual sí. Para mí su mejor papel es el de Giro al Infierno, de Oliver Stone. No sé si es por el propio papel de ella o por la película que es la puta hostia. Es una tarantinada, más grande que Tarantino, pero sin Tarantino. Y bueno, al ser una producción de una plataforma, te aseguras que todos los fans de, en este caso, Jennifer López, la van a ver. Y entiendo que a mayor número de visualizaciones, pues más pasta, más dólares, más euros, más lo que sea. No tiene otra explicación. Pero, para hacer un buen entretenimiento, necesitas un buen elenco. Esta película lo tiene, así que consiguió su objetivo, entretenerme. Pero me quedó un poquito la sensación de, joder, ya me la han vuelto a meter, tío. Así que como era de noche y no me había dormido, eché mano de mi disco duro, busqué en la carpeta de películas pendientes y cliqué en... ¡Trabajo basura! Una película de Mike Juzge, 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 S. El creador de Bibi Sambaje. Mola. En los créditos, al principio, sale el nombre del protagonista y, seguido, sale Jennifer Aniston. Entonces tú, cuando lo ves, dices, pues esto va a ser una típica comedia romántica también. Pues no. Sí, pero no. Es una película sobre el trabajo que, para que no sea tan aburrida ni un peñazo social, pues meten una trama romántica y para eso utilizan a Jennifer Aniston. Y como en ese momento estaba triunfando en Friends, pues lo utilizaron como gancho para que lo viesen los fans de Friends, porque ella parece, pues, una cuarta parte de la película. La película es, pues, víctima de su tiempo, de finales de los 90. Un oficinista que está actualizando un programa para el efecto 2000, Tócate los Pies, pues está arraído con el trabajo porque, aparte de ser súper aburrido, el jefe le mete presión, le mete presión, se siente presionado por el jefe y un día, por avatares de la vida, pues decide pasar de todo. Va a trabajar cuando quiere. El personaje de Jennifer Aniston es el de una camarera del bar que él suele echar al café con los compañeros y se atreve a hablarla, tiene una cita y, bueno, como ya he dicho, la película habla del trabajo y también habla del universo que se genera en el propio trabajo, las relaciones con tu jefe, con tus compañeros. Y está muy bien porque cuando van unos gestores a hacer unas entrevistas para evaluar a los trabajadores, se expone o identifica los diferentes tipos de trabajadores que puede haber en una empresa. Y el final, bueno, ya la había visto, la película hace muchos años, creo que la vi en VHS, pero el final, me acordé por el final porque el final es inolvidable. Es lo que más de uno haría en su trabajo aburrido, pero no lo hace, pues, porque tiene que seguir comiendo. La película también habla un poco de eso, ¿no? De cómo hay gente que siente que experiencia su vida en un trabajo aburrido. De la mitad de la película, el protagonista y sus dos amigos, sus dos compañeros, basándose en lo que hizo el personaje de Richard Pryor en Superman 3, urden un plan para robar a la empresa. Y resulta que unos iluminados han utilizado... Es que es la hostia. Han utilizado esta película, lo que hacen los personajes de esta película, como idea para robar en su empresa. Y, bueno, es una película, ¿no? Les han acabado pillando. Si llegan a haber tarde perros, igual van a robar un banco a cara descubierta. Sin más, hasta la próxima, Brasa. Un abrazo y mucho cine.